hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno vamos a iniciar el recorrido por el sistema de dirección desde el volante hasta las ruedas viendo los las características de un buen sistema de dirección que hemos visto en el capítulo anterior comenzamos evidentemente por el volante en los capítulos sobre pilotaje que tenéis también en la web en zona gravedad puntocom tenéis unos vídeo tutoriales igual que estos de dinámica por los mismos sobre pilotaje tenéis unos capítulos dedicados al accionamiento del volante la postura del piloto para agarrarlo etcétera echarle un vistazo porque es interesante lo más importante de un volante básicamente es su tamaño su diámetro ya hemos visto lo que es el ratio de dirección el ratio de dirección es cuántos grados tenemos que girar el volante para que gire un grado la rueda si nos ponemos desde un punto de vista estricto el tamaño del volante no influiría en este ratio de dirección tú tienes que girar el volante 10 grados son 10 grados da lo mismo girar 10 grados un volante pequeño que un volante grande son 10 grados lo que pasa es que nosotros no pilotamos pensando en grados nosotros lo que hacemos es mover las manos que tenemos agarradas en el volante por eso en un volante pequeño girar 10 grados son pocos centímetros de recorrido de mano y en un volante grande girar 10 grados un volante grande son más centímetros de recorrido de mano por eso podemos decir que en realidad el tamaño del volante también influye en el ratio de dirección y evidentemente cuanto más grande sea el volante más lento es el ratio de dirección más detallado puede ser este este pilotaje un tamaño intermedio habitual en los monoplazas de competición de subidas de montaña de categorías un poco equivalentes a las nuestras un formula for un formula student etcétera ronda los 25 centímetros unas 10 pulgadas más o menos es un tamaño que nos permite un control razonable de ejercer un buen par sobre la columna dirección pero que tampoco es demasiado grande para unos habitáculos tan pequeños como los nuestros puedes utilizar un volante más pequeño como por ejemplo las tibieras secora vienen con unos volantes más pequeñitos de unos algo más de 20 centímetros de diámetro claros caben en cualquier sitio son muy cómodos de de meter en un espacio pequeño pero claro el ratio dirección se nos acelera es más complicado hacer un pilotaje muy fino muy con mucha sensibilidad con un volante tan pequeño y lo contrario si le pones un volante de rally de 35 centímetros el problema que vas a tener es que no que no te cabe el habitáculo tienes que calcular tu espacio y también el de las manos que no que no se choquen con nada posteriormente los capítulos dedicados a ergonomía veremos más detalles sobre la forma del volante y también algunos aspectos relacionados con la con la seguridad la construcción del propio volante para para caso de impacto un elemento que muchas veces está adosado al volante es la piña de desmontaje rápido verás que hay muchas goitiberas que tienen un gatillo que sacan y te quedas con el volante en las manos para entrar y salir cuando realmente es una goitibera bastante ajustada el espacio dentro es pequeño y es muy difícil por no decir en algunas ocasiones imposible entrar y salir con el volante puesto estas piñas simplemente se atornillan al volante y en el otro lado tienen un digamos un espárrago estriado o con un hexágono que se suelda la columna de dirección y nos permite acoplar y desacoplar rápidamente este este sistema hay dos configuraciones básicas una con una forma de hexágono una especie de gran tuerca y otra que lo que tiene es un estriado otra de las virtudes que comentamos del sistema dirección tiene que ser sin holguras los sistemas hexagonales generalmente tienen un poco más de holgura que los estriados y además envejecen peor suelen holguras con el uso o sea que si puedes yo te recomiendo que vayas a un sistema estriado de todas maneras incluso con los con las piñas nuevas siempre hay un poquito de holgura que se puede tratar de minimizar hay gente que coge un martillo y un pequeño cincel y a lo mejor de forma ligeramente una de las estrías para que para que se elimine esta holgura yo personalmente lo que hago es cojo un una cera de desmoldeo de estas de los de los composites de hacer la fibra de carbono y el epoxi y tal y junto bien la piña de desmontaje rápido digamos la hembra de este sistema y le pongo pegamento epoxi el araldite conocido de dos componentes en el en el macho los ensamblo y espero 24 horas a que frago y cuando lo saco pues bueno efectivamente me ha hecho me ha moldeado justo el espacio que había entre los dos y me elimina esta holgura luego luego normalmente lo tienes que repasar un poquito con una lima fina pero pero nada en un ratito tienes un buen sistema asegúrate lógicamente que no se te quede todo el sistema bloqueado si vas a hacer la prueba la primero con un tornillo y una tuerca con algo así no es que dejes el desmontaje rápido bloqueado para siempre nos vemos en el próximo capítulo